Bienvenidos al tema número 11. Hoy veremos Veracross. Es un sistema de información para estudiantes totalmente integrado y basado en la web que le permite administrar todos los procesos sin esfuerzo. Obtendrá módulos como académicos y vida estudiantil, admisiones, inscripción, desarrollo, negocios, pagos, matrícula, salud y mucho más. Esta herramienta se integra con aplicaciones de terceros para facilitar su trabajo como Follet, FinalSight, Ravenna, Canvas, SchoolPaths, entre otros. Combine el poder de la API avanzada con la base de datos única de Veracross para administrar los datos sin problemas. Además garantiza más del 99.9% de tiempo de actividad y está dedicado a servir a las escuelas K-12 y proporcionar una mejor experiencia de usuario.